Agostina, Pablo, ¿cómo les va? Buena mañana para todos. Efectivamente, aquí en Boulevard Oroño, entre la Madrid y Gutiérrez, aquí estamos porque ocurrió un accidente de tránsito. Se estima que aproximadamente a las 6 de la mañana, ustedes hoy lo anticipaban. Fíjense ustedes cuáles son las marcas de lo que ha sido el intento para poder frenar de este vehículo, que uno intuye que venía a una velocidad alta, teniendo en cuenta las marcas que han quedado sobre el pavimento. Estamos sobre el Boulevard Oroño, en el carrín que va en dirección hacia el norte, la avenida más próxima es Uriburu, es el carrín que va en dirección hacia el centro de la ciudad. Hay un vehículo, un Bora, que está involucrado, que termina chocando a un ciclista. El conductor del Bora en estos momentos está en la seccional 21. La seccional vigésimo primera está aquí a muy pocas cuadras, sobre calle Arijón, y el ciclista ha sido trasladado al hospital de emergencias Clemente Álvarez. El Bora termina impactando contra un camión que estaba estacionado aquí en el Boulevard Oroño, y en estos momentos, por supuesto que está reducido el tránsito, y hay que tener mucho cuidado para aquellas personas que van a pasar por aquí, por el Boulevard Oroño, teniendo en cuenta que hay personal de la policía, también personal de la dirección de tránsito, que está trabajando, y que están haciendo también las actuaciones correspondientes sobre el vehículo. En este caso, personal de la Agencia de Investigación Criminal, que está haciendo las pericias preliminares de este vehículo que termina impactando, fíjense ustedes cómo termina chocando contra lo que es la parte trasera de este camión que estaba estacionado, y aún permanece ahí la bicicleta, que por supuesto también forma parte de lo que es la pericia preliminar inicial que se está llevando adelante en este lugar. Vamos a tratar de ver si podemos obtener algún testimonio para ver si podemos establecer por lo menos a qué hora fue, lo podemos molestar un minuto nada más. ¿Con quién podríamos hablar como para tener...? No hay nadie con quien. No hay con quien podamos hablar. Perdón. No se puede hablar con nadie. Bien. Bueno, queríamos establecer por lo menos a qué hora había ocurrido esto. Seis de la mañana. Seis de la mañana. ¿La persona que conducía el vehículo está en buen estado de salud? Sí, 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 está en buen estado. Y ha sido un accidente, solamente lo pregunto, por las marcas de los frenos que han quedado, ¿no es una persecución? No tiene que ver con... No, 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 un accidente de tránsito. Un accidente de tránsito. Muchísimas gracias. Bueno, nos llamaba la atención la velocidad y la marca que ha quedado sobre el pavimento, por eso preguntábamos también porque hay mucha policía que está trabajando en el lugar y que están haciendo las pericias en lo que ha sido un accidente que en principio, como les contaba antes, ha dejado una persona internada en el hospital de emergencias, Clemente Álvarez, que es el conductor de la bicicleta y el conductor de este hora que termina impactando contra la bicicleta, pero también contra este camión que está aquí estacionado en el Gurebar Oroño, demorado en estos momentos en la seccional vigésimo primera. Bueno, Dani, vamos a esperar, por supuesto que es preponderante saber cómo está este ciclista. Las imágenes de cómo quedó el parabrisas delantero del vehículo son terribles, porque ahí se muestra claramente el golpe. El golpe es efectivamente y seguramente del cuerpo del ciclista ahí, ¿no? Fíjate cómo queda la parte del vidrio del acompañante, ¿no? Y después veremos también la mecánica del hecho. Daniel, habrá que esperar las imágenes, digo, pero es una velocidad importante a la que habrá ido. Se abren mil preguntas con respecto al tema. ¿Habrá sido, por ejemplo, alguien que estaba corriendo una picada o una persecución? Reciente dijeron que no, Daniel. Hay varias hipótesis. Hay muchas hipótesis. Claro. Bueno, dos cosas para suscribir, Pablo, que estabas diciendo y con las cuales coincido. Lo primero tiene que ver con lo que vos referís acerca de lo que es el estado en el que quedó el parabrisas y que tiene que ver, obviamente, con el impacto de la persona que iba en la bicicleta. Lo segundo es que sabemos perfectamente y lo hemos estado haciendo en más de una oportunidad el reclamo de los vecinos es que este es un sector que durante las noches y las madrugadas habitualmente hay picadas en este lugar. Con lo cual, una de las hipótesis tiene que ver seguramente con esto y más que, como para tratar de confirmar o por lo menos quedarse en esa hipótesis, uno ve cuál es la marca del intento de frenar el vehículo que ha sido imposible porque no solo que termina chocando contra el ciclista, sino que también termina impactando contra este camión, con lo cual ha sido casi imposible el intento de freno. Es más de 30 metros que ha intentado frenar y no ha logrado frenar, con lo cual la velocidad, habrá que ver cuál es el resultado de las pericias para poder establecer cuál era la velocidad real a la que estaba transitando este vehículo por el Boulevard Oroño. Terrible, terrible. Las imágenes, Dani, y cerramos con esto. Hay muchas cámaras de seguridad en la zona, muchas cámaras de videovigilancia que se entiende que uno va a poder de alguna manera tener algún tipo de respuesta frente a toda esta situación en cuanto las empiecen a analizar. Seguramente que van a ser fundamentales las cámaras de seguridad, los domos que pueden estar sobre el Boulevard Oroño, más algunas cámaras de seguridad que se tienen que estar relevando de algunas empresas que están instaladas aquí sobre el Boulevard.